Hola cabres, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Primero que nada, felicitarte por tu cumpleaños, que cumplas muchos años más. Bueno, ya sé que son pocos, bueno, todos vamos para allá, los años pasan por todos. Hace apenas, este, más de 15 años de que tenemos yo creo de conocernos. Hola Carlita, espero que te la pases muy bien. Yo sé que han pasado mucho tiempo y a lo mejor he cambiado un poco, pero yo sé que tú me vas a reconocer. Hola, bueno, Carlita la conocí en el chat cristiano hace como unos tres años más o menos. Bueno, yo creo que es una estupenda chica, una buena amiga, es, este, una mujer que ama mucho a Dios, muy entregada y muy sincera. A mí en lo personal, este, me cae muy bien. Aunque nos hemos tratado poquito, pero lo poco que la conozco, creo que es una persona que vale mucho la pena como amiga. Ahora, te mostraré mi verdadero yo. Pues muchas felicidades Carlita, espero que te la sigas pasando genial el día de hoy y que sigas cumpliendo muchos más años de vida y que Dios te colme de bendiciones. Espero que sigas estando hermosa y bella y joven, porque pues ya a mi edad ya se me notan algunas arruguitas, pero bueno. Felicidades, aquí la Gudux. Te mando un abrazo y deseo que pases tu día muy feliz, muy contenta con tu familia, con tus amigos. Y que Dios te bendiga y conceda todos los sueños de tu corazón. Te mando besos Carlita. Te encargo buenos recuerdos de todos ustedes, en especial de ti, que tengo el concepto de ti como la mujer madura, que siempre aconseja, que da ayuda moral, espiritual. Ah, y también me acuerdo del video que me editaste, por ahí lo tengo guardado en mis favoritos, no sé si te acuerdas todavía. Reiterarte nuevamente, que tengas un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga grandemente. Cuídate mucho. Chao. Feliz cumpleaños, cabrita. Te quiero mucho, te quiero contar a mi papá. Y no, ni siquiera. Y llegué con mi corazón, pero mi papá es madrana. Que recibas muchos regalos y que toda tu familia te lleve cosas bien padres. Y si no, no les es basta. Hola, hoy es un día especial porque cumpleaños, nuestra cabrita. Felicidades, Carla, que lo hayas pasado muy bien, que Dios te guarde, te bendiga. Y que la hayan apapachado mucho. Y más que felicitar, también es un reconocimiento a la gran persona que eres. Buena amiga, siempre preocupada, siempre pendiente de todos. Gracias por tantos años, aunque no nos conozcamos en persona. Pues igual son muchos años conociéndonos, aunque sea por este medio que es internet. Felicidades, te mando un abrazo grande, grande. Y que sean muchos años más de amistad, aunque sea lejos, no importa. Felicidades, Carlita, la quiero mucho. Y le mando un abrazo de oso fuerte, 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 fuerte. Chao. Hola, Carlita, Dios te bendiga. Quiero aprovechar este video para felicitarte, para desearte un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y te aguarde y te permita contar muchos años más de vida. Quiero decirte que eres una persona muy especial. He cerrado y abierto mi cuenta, pero tú hayas permanecido. Y espero un Dios que así siga siendo. Te aprecio mucho. Y quiero mandarte un fuerte abrazo. Quiero que desearte que disfrutes con tu familia este día tan especial. Hola, Carlita, Dios te bendiga. Es para desearte feliz cumpleaños. Aunque bueno, ya terminamos felicitaciones. Hasta el parano en el día. Pero esperamos que te la sigas pasando súper en tu cumpleaños. Y bueno, yo recuerdo que te conocimos ahí en el chat, Cristianos Online, de David Audelo. Aproximadamente en el año 2000. Tú ya tienes un buen rato de eso. Y de lo que me acuerdo es que cuando yo subí la canción de Samaritana, comentaste que nunca la habías escuchado. Hasta esa ocasión, bueno, quisiera rememorarle y tocar un poquito de esa canción de Samaritana. ¡Suscríbete! Era un día azul y alegre cuando feliz. ¡Suscríbete! Con un cabo, un cántaro y un martelo, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu sede amarga. Con mucho cariño, Dios te bendiga y te guarde Saludos a Matías, a tus hijos Bendiciones para toda la familia Bueno Cala, espero que te haya gustado este video Que con mucho cariño hemos hecho para ti Gracias a Dios por tu vida Y por permitirnos seguir disfrutando de tu amistad Feliz cumpleaños Estamos aquí, despierto mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió